Con una gran sonrisa, te comparto el calendario maya. Hoy es Cuatro Manic, el día del venado, del amor incondicional. En el cuatro tenemos los pilares para la estabilidad. Manic nos invita a sacar todo ese amor incondicional, esa medicina que podemos ser para el mundo cuando somos amor. Es el día de los cuadrúpedos. Y también nos vamos preparando para el año nuevo maya, esta nueva vuelta, este ocho chuen, ocho bats. Preparémonos para el cierre. Y en esta trecena con Khan, utilicemos este amor incondicional para tejer diferente, para que nuestro nuevo tejido esté lleno de amor. Ah, ¿que si esto es para ti? ¿Por qué no le preguntas a tu corazón? Gracias. 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 Gracias.